¿Te rozan los muslos de aquí? ¿Tienes aquí grasa acumulada? ¿Tienes flacidez? ¿Se te mueven las pieles? Pues este es el vídeo que necesitas porque te voy a explicar cómo eliminar la flacidez de la entrepierna. Quédate, vamos allá, no sin antes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque te pueden cambiar la vida. Hola, ¿cómo estás? Soy Mar, Itas of Fitness, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva y hoy te traigo la solución a la flacidez y la grasa acumulada en la zona interior de los muslos. Qué típico, a lo mejor has perdido grasa, has perdido muchos kilos y te ha quedado esta zona de aquí suelta, a lo mejor antes te rozaban los muslos, a lo mejor a día de hoy te siguen rozando y quieres perder esta grasa de aquí. Pues vamos a ver primero cuáles son las causas de esta flacidez, esta grasa como suelta en la parte interna de los muslos, en la entrepierna. En primer lugar, está causado por, si has perdido kilos, si antes tenías sobrepeso y ahora no, está causado por un exceso de piel, un exceso de piel, porque si antes tenías la piel más dada de sí porque tenías más grasa adentro y ahora has perdido grasa, si has perdido grasa, enhorabuena, esta piel queda más distensa. Y si has cometido el gravísimo error de hacerlo sin entrenar fuerza bien, que estoy segura que es el caso porque no lo has hecho conmigo, porque si lo hubieras hecho conmigo no estarías ahora viendo este vídeo, a lo mejor sí porque me quieres, me amas y me quieres ver, pero no tendrías este problema, no tendrías este problema. La flacidez viene sobre todo por bajar peso, bajar kilos sin entrenar fuerza. Cuando entrenas fuerza, no te quedas suelta y bland y blue y colgandera al perder peso. Si aún estás a tiempo, si estás queriendo perder peso y quieres hacerlo bien y no quieres tener que recurrir a este vídeo dentro de un tiempo porque te ves que todo cuelga, entra en www.itjazofines.com.planes y ahí puedes ver las distintas modalidades que tengo de asesorarte en mis asesorías personales para que pierdas grasa a la vez que construyes tu cuerpo y te evitas la flacidez. Pero yo sé que tú no me conocías a lo mejor, a lo mejor no es por falta de ganas, es que aún no me conocías, entonces perdiste muchos kilos o unos cuantos sin entrenar fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que todo cuelga, entre ello la piel, porque sí, la piel si entrenas fuerza no cuelga tanto porque está todo más irrigado, la circulación va mejor. Cuando tú pierdes grasa entrenando fuerza, una, la pérdida de volumen es más lenta, la piel tiene cierta elasticidad. Entonces, si está dada de sí hasta aquí y tú la haces reducir hasta aquí de forma muy rápida, no ha tenido tiempo de adaptarse. Sin embargo, si tú la tienes hasta aquí y empiezas a perder grasa bien, entrenando fuerza, con lo cual está más irrigada, la sangre circula, la piel está más elástica y además, a medida que pierdes un poco de volumen de grasa, también lo llenas un poco con músculo, es más lenta esta bajada y la piel tiene más tiempo de irse adaptando. Por eso te quedas con menos flacidez. Pero si no es el caso, te ha quedado exceso de piel. ¿Qué se puede hacer con el exceso de piel? Pues te voy a dejar por aquí un vídeo donde hablábamos de cómo combatir la flacidez, qué puedes hacer para combatirla cuando ya la tienes y también qué puedes hacer para prevenirla. Y te voy a dejar una segunda parte también que hice con mi amiga y compañera, Elena Rodero, que ya es farmacéutica para tratar el tema más tópico. Pero según la cantidad de piel que tengas, se podrá mejorar esta flacidez hasta cierto punto o habrá que hacer cirugía si sobra mucha piel. La piel era la primera causa que decíamos de flacidez. ¿Cuál es la segunda principal causa de la flacidez? La falta de músculo, porque el músculo vamos perdiéndolo. Desde los 30 años, perdemos cada año medio kilo de masa muscular, desde los 30. Y cada año perdemos un poco más. Cada año perdemos más. Es decir, si a los 30 perdemos medio kilo, a los 31 a lo mejor perdemos 600 gramos y esto va aumentando hasta que a los 50 años estamos perdiendo, cuidado, 2 kilos y medio de masa muscular al año. Más todo lo que llevas acumulado de pérdidas desde los 30. Entonces, imagínate, tú imagínate una pechuga de pollo. Imagínate una pechuga de pollo que es músculo, ¿vale? Es masa magra, llena, fresca. ¿Qué pasa si va perdiendo el agua, va perdiendo la masa, que se va quedando así mismo? ¿Queda tu músculo? ¿Se queda? Pero voy a volver a explicar. ¿Se queda? Entonces, ¿eso ya qué aspecto tiene? Flácido, ¿verdad? Pues esta es la segunda causa de flacidez. La falta, la pérdida de masa muscular. Como te he explicado un poco en el primer punto, si tú perdes peso entrenando, no pierdes músculo. Con lo cual, este segundo punto, que ayuda a que estés hecha un acolgajo por aquí, que es la pérdida de masa muscular, ya nos lo hemos evitado. Ya no lo tenemos. Con lo cual, el primero, que es el exceso de piel. Se ha minimizado mucho porque la piel ha tenido tiempo de adaptarse y porque no ha habido una pérdida tan drástica. Y el segundo, que es la falta de masa muscular. No está, no está. Porque hemos entrenado bien. Si ya estás en el punto de que ya la has perdido, estás a tiempo de recuperarla. Ganar masa muscular con un buen entreno de fuerza. Por supuesto que sí. Si solo quieres el entreno de fuerza, tengo una membresía, que es el Club Construyete, donde por un precio que es menos de lo que te cuesta un café al día, las moneditas del trabajo que no te das ni cuenta, tienes un entreno de fuerza de calidad, hecho por mí, un grupo de Telegram de apoyo, resolución de dudas y una videollamada al mes grupal. Entra en www.itjasofinis.com barra construyete. Este es mi club de entrenamiento. Ahí eliminamos ya con el Club Construyete el segundo punto, que es la falta de mes. Tercer punto, ¿qué afecta a la flacidez y al acúmulo de grasa aquí? Pues eso, un exceso de grasa subcutánea, un exceso de grasa debajo de la piel. Y si has hecho la pérdida de grasa, has perdido muchos kilos, esta grasa a veces queda tan desenganchada del resto del cuerpo y del músculo, que es muy difícil llegar hasta ella para perderla. Algunas veces perdemos mucha grasa y nos queda grasa separada, como alejada. Esta grasa que cuelga por aquí es muy difícil, que seamos capaces de llegar para perderla. Es una realidad. Pero vamos a volver a la pechuga de puro. Un momento, antes de volver a la pechuga de puro, tú ya me sigues en Instagram. Me tienes que seguir. Pausa un momento el vídeo y ve Instagram a seguirme. Itjasof barra baja fitness. Porque si solo me sigues por aquí, te estás perdiendo la mitad de la película. Tú ve que yo te espero. Y mientras tanto os voy a enseñar estos pendientes que me encantan. Estos van juntos, ¿eh? Que muchas veces, ya sabéis, que pierdo uno, me pongo el otro, pero estos los compré juntos y me encantan. ¿Por qué? Con el rapado, me pongo el pequeñito aquí. ¿Os parece? Y luego este que cuelga aquí. Me gusta. Por cierto, ¿os gusta el pelirrojo? ¿Os habéis dado cuenta? Que voy pelirroja. ¿Os parece? ¿Ya? ¿Ya me has dado a seguir en Instagram? Genial. Bienvenida a mi comunidad. Estábamos hablando de la pechuga de puro. Volvemos a la pechuga de puro. Imagínate una pechuga de puro entera, ¿vale? Y imagínate que le pones una cucharada sopera de mantequilla, que es la grasa, y la repartes por encima. Vale. Esta cucharada sopera de mantequilla tiene un grosor. Aquí estamos simulando tu músculo, que es la pechuga de pollo, porque la pechuga de pollo es músculo, y tu grasa que tienes encima con la mantequilla. La mantequilla es grasa, tu grasa también es grasa. Vale. Ahora, ¿qué pasaría si esta pechuga de pollo la abro por la mitad, con lo cual tengo dos, y la grasa que había encima la reparto entre las dos? ¿Qué pasará? Que tendrá menos grosor la grasa, ¿verdad? Pues eso mismo sucede cuando tú ganas masa muscular, que aumentas la superficie donde está repartida la grasa. Más, como te he dicho, estás mejorando la circulación, con lo cual tienes menos grosor de grasa y más irrigada. Entonces, es mucho más fácil llegar a esta grasa que tu sangre, que la activas la circulación y que está por el músculo, acceda a esta grasa para poder sacar de ahí la grasa y usarla como fuente de energía y así eliminarla, porque así se elimina la grasa, sacándola de donde está, de nuestros depósitos, de nuestros acúmulos, de donde tengas tú la grasa localizada, en este caso estamos hablando de la entrepierna, y liberarla al torrente sanguíneo y que de ahí se consuma. Eso solo va a pasar si tienes un buen plan de entrenamiento y nutrición, porque debemos asegurarnos que estás en déficit calórico, porque si no, no vas a perder grasa ni nada de aquí si no estás en déficit calórico. Sí puedes combatir la flacidez con un buen entreno de fuerza, sí puedes, pero si además quieres perder la grasa, necesitas también un déficit calórico. Eso es lo que necesitas y como te digo, junta un buen entreno de fuerza. Y la siguiente pregunta es, Marc, y debo hacer énfasis en ejercicios de aductores, AD, ¿vale? Están los abductores, que son los músculos que hacen la función de abducir. Abducir es alejar la pierna del cuerpo y aducir, donde es al revés, de abierta, aferrada, ¿sí? Por internet vemos un montón de ejercicios de aductores. Si vas al gimnasio, el más típico es el sentada y hacer la fuerza de cerrar piernas, ¿cierto? Y en tu casa, pues te hacen ejercicios en plan que estás de lado con la pierna de delante por delante, pero aquí no veis. Estás tumbada, te hacen poner la pierna de delante por aquí y la de abajo va elevándose y trabajas esta parte interna. Otro protagonista, me voy a quitar las crocs porque eso no es youtuber, por el amor de Dios. Un poquito de por favor. ¿Qué típico hacerte hacer sentadillas sumo y cosas así súper espatarradas? ¿Por qué? Porque cuando te hacen hacer estos ejercicios te notas que de aquí te tira. Entonces pienses que estás trabajando los aductores. Pero te voy a decir una cosa y te la voy a decir de escala porque es como más interno e interior y amoroso. La sentadilla... Cosas del directo, señores. No pasa nada. La sentadilla sumo es un despropósito de la humanidad y del mundo. Ni es la mejor para tu glúteo ni hace nada con tus aductores. Te he dicho, la función de los aductores es cerrar, juntar las piernas. Ahora dime tú, en una sentadilla sumo qué juntamento de piernas hay. Sin embargo, en una sentadilla normal, fíjate, cuando estoy abajo, mira cómo están de separadas mis piernas, mira mis rodillas y cuando subo, mira qué juntas están. Con lo cual, ¿cuál es el mejor ejercicio de aductores de esta parte interna? La sentadilla. La sentadilla. A secas, con barra libre, con peso, en condiciones. Es maravillosa la sentadilla. Si quieres hacer ejercicios sentadas, aducciones sentadas, las puedes hacer. Pero si no las haces, si tú cargas bien de peso en sentadilla, vas a estar trabajando la parte interna de los muslos. Y eso lo tienes que acompañar de un entreno de todo el cuerpo. No te rayes con trabajar obsesivamente esta parte porque la realidad es que esta parte interna del muslo tiene muy poca capacidad de hipertrofia. Es decir, tiene poca capacidad para ganar volumen. Todo el cuerpo de una mujer tiene poca capacidad para ganar volumen porque hormonalmente no estamos hechas para ganar mucho músculo. Pero justamente este músculo de aquí es poca la capacidad de hipertrofia que tiene. Con lo cual, no te rayes con entrenar este músculo. Mi recomendación es asegúrate de estar en déficit calórico. Asegúrate de hacer un buen entreno de fuerza y que las sentadillas con peso, con carga, subiendo peso semana a semana sean tus mejores amigas. Todos estos son los puntos que son tus mejores aliados para conseguir unas piernas bien duras, bien contorneadas, sin flacidez, sin grasa acumulada y que tengan la marca de la casa. Ya sabes, si quieres ir un paso más allá y que yo te guíe directa a tu objetivo, entra en el link que tienes en la descripción y antes de acabar el vídeo entra en el link de la masterclass porque te he preparado una masterclass con las tres mayores súper cagadísimas que estás haciendo, que has hecho toda tu vida, los tres grandes equivocaciones que llevas toda la vida haciendo y que han hecho que a día de hoy no tengas un cuerpazo del cual te sientas orgullosa. Así que mírate la masterclass que he preparado gratis para ti. Te mando un besote. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.